Hola, ¿cómo estás? Soy Adarami. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar de una manera rapidísima cómo hacer títulos en 3D. Cómo poner videos en 3D en tus presentaciones o lo que quieras, incluso avatares. Avatares de ti, de otros, otras figuras. Y todo eso, aquí tienes una gran cantidad de información en PowerPoint. Entonces vamos a verlos. Estos ya los has visto alguna vez que hayas puesto tu texto en 3D. Pero pues, vamos a darle una repasadita. Mira estos, me parecen geniales. Este es un sticker que viene aquí mismo. Este es uno de los avatares que viene aquí también en PowerPoint. Y pues los videos que estamos viendo son parte de todo el archivo que hay aquí a tu disposición. Este es otro video. Este es un dibujo también que puedes poner aquí en PowerPoint. Este también está muy lindo, muy padre. Este es un dibujo también que puedes poner aquí en el canal. Este también puede poner aquí una presentación de química o alguna otra cosa. Tiene videos muy interesantes. Y pues bueno, aquí mismo vamos a usar, vamos a ver rápido cómo se hace o crea un texto en 3D. Entonces nos vamos a insertar un cuadro de texto aquí. Y le vamos a dar más aquí en lo que es las letras más grandes. Le aumentamos el tamaño y le cambiamos también la fuente. En este momento nada más para que veamos cómo funciona. Aquí en formato de forma. En formato de forma. Le vamos a cambiar aquí. El color. Voy a poner este. Y voy a volver a presionar la letra A aquí. Para darle donde dice degradado. Más degradados. Y ahora. Si todavía quiero cambiar a otro degradado. Ponerle otro color. Le pongo aquí mismo más abajo. Y si yo en lugar de querer por ejemplo. Este oscuro. Lo señalo. Y lo quiero cambiar. A algún otro color. Pues lo cambio. Ahí está. Todo esto lo puedo cambiar de lugar. De posición. ¿Sí? Si este lo quiero cambiar igual por otro color. También. Aquí está. Miles de. Cientos. Miles no. Pero sí cientos de combinaciones. Que se pueden crear. Y están padrísimas. Aquí mismo. Lo hemos cambiado. Le vamos a dar aquí abajo. En la tercera. Que dice. Bicel. Aquí es. Una forma de compactarlo más. El título. Para hacerlo 3D. ¿Sí? Lo que a ustedes. Les guste. Como se ve. Lo dejan. Ahora. También aquí. Le podemos dar. Un poquito más. De. Volumen. Es ahí mismo. En la tercera. Pero se me olvida. Es sombra. Un poco de sombra. Pueden ser. Algunas de todas estas. O incluso estas. Están. Aquí abajo. Dependiendo de qué. Efecto. Quieren darle. Vamos a poner. Esta. Y. Le voy a dar un poco más. De amplitud a la letra. Lo voy a hacer un poco más grande. Para que se note un poquito más. Un poco más. Sí. Aquí. Ya. Si ustedes lo quieren dar. Incluso. Un. Un. Brillo. Iluminado. O incluso. Bueno. Ya. Como ya le puse sombra. Entonces iluminado. Ya no. Pero se lo. Se lo podrían cambiar. Incluso aquí. Pues pueden. Acceder a este. A esta gama de. Distorsiones. Aquí está. Ahora nos vamos a. A lo que son. Giros 3D. Seguimos en la misma letra. En la de abajo. En la tercera. Y pues aquí. Es donde tenemos. Las opciones de giro. Para nuestro título. 3D. Y así es como queda. Ahora. Esto de los avatares. Esto yo lo tomé. Con una fotografía mía. En las apps. Que hay. Para ponerte. En este tipo de. Formato. Si. Pero si tú quieres. Poner un avatar. Como este. Entonces lo que te recomiendo. Es que. Te vayas aquí. Donde dice. Insertar. Aquí. Insert. O insertar. Para que. Aparezca esto. Aquí donde dice. Iconos. Y aquí es donde encuentras. Toda la gama de información. Que te he dicho. Todos los iconos. De todo esto. Incluso aquí hay más. De todo lo que quieras encontrar. Hay personas recortadas. También. Que puedes usar. Y. Es lo mismo usar. Una gran cantidad de temas. Aquí están los stickers. Verso adhesivos. Muy simpáticos. Y como sabes. Tú también puedes crear. Los tuyos propios. O buscar en. Internet. En caso de que digas. Ninguno me satisface. Ok. Aquí hay algo muy interesante. Que me gustó muchísimo. Que son los videos. 3D. Tarda un poquito. En leerlo. Aquí está. Aquí puedes ver. Una pequeña. Pre. Visualización. De. Todos. Estos videos. Este es uno de los que yo usé. Vamos a ver este. Simplemente. Lo select. Le das clic. En el video que quieres. Y le pones. Inserción. Y te lo pone aquí. Incluso en una misma diapositiva. Puedes poner varios. Dependiendo de cómo los puedas. Tú. Conjugar. Sí. Aquí. Para que veas este. Y este de abajo. Mira. El de la nieve. El que te había. Los otros que te había enseñado. Están aquí. Entonces. Los avatares. Vamos ahora con los avatares. Seguimos igual. En. En iconos. Nos metemos. Y nos faltó esto. Que son. Ilustraciones. Mira. También. De gran cantidad de temas. Y tú a estos. Después. Puedes cambiarles el color. Puedes crear una copia. Y cambiarles el color. Personas de dibujos. Animados. ¿Sí? Aquí está. Para que selecciones una cara. Perdón. Una cabeza. O. Y la expresión de su. De su. De su cara. Que va a tener. Aquí está. Y aquí está. Todos estos se pueden colorear en PowerPoint. Ahora. También. En donde es. En donde es. Si le damos clic. Aquí arriba. Donde dice. Revisar. Vamos a ver dónde era. No, no es ahí. Espérenme. Aquí. Me regreso a donde dice. Insertar. Aquí. Y aquí en complementos. En mis complementos. Le damos clic. Y aquí te van a aparecer. Varias. Varias opciones. Si te vas a la tienda. Estos. Los que yo guardé. Este es uno que yo tengo guardado. Pero si te vas a la tienda. Te van a aparecer también. Muchísimas. Muchísimas cosas. Que tú puedes bajar. Como este de. A ver dónde quedó. Se fue muy rápido. Bigstone Comic. Characters. Sí. Aquí están todos los que puedes agregar. Para tus presentaciones. En PowerPoint. Espero que todo esto te haya. Abierto una ventana más grande. Porque a veces no investigamos. Que tantas cosas hay. O no sabemos ponerlos. Pero hay una cosa aquí. Todo esto. Todos estos archivos. Toda esta información. Está padrísima. Para que enriquezcas. Tus presentaciones. En PowerPoint. Nos vemos en el próximo video. Espero que se suscriban a mi canal. ¡Gracias!